Alemania tiene desde hace muchos años una economía y empresas fuertes. Esto se aplica tanto para grandes empresas como también para las pequeñas y medianas ampliamente establecidas, incluyendo numerosos establecimientos artesanales. Una de las bases más importantes de este éxito es la formación continua de especialistas en el sistema de formación dual alemán. Dual significa que después de su formación escolar, los jóvenes reciben una formación doble, aproximadamente el 70% de su tiempo de formación directamente en una empresa del sector en el que más tarde quieran trabajar y alrededor del 30% en la escuela profesional. La parte empresarial y la escolar de la formación están coordinadas entre sí y reguladas por la política de formación profesional. Todos se benefician con ello. Los aprendices pueden orientarse en función de estándares de formación claramente definidos. Aprenden profesiones no sólo en forma teórica o similar a la práctica, sino paralelamente a ello en el lugar de trabajo, en una práctica profesional real. La formación y los títulos de la formación son reconocidos en todo el país por el estado, la economía y la sociedad. De este modo están sentadas las bases para el éxito económico y profesional. Mediante la formación, los empleadores tienen a su vez influencia directa para disponer siempre de suficiente personal especializado y pueden adecuar los contenidos de la formación en parte directamente a las necesidades de su empresa. No en último término, la formación profesional dual es ventajosa también para el estado alemán y por ende para toda la sociedad. En síntesis, la formación profesional dual, Made in Germany, tiene muchos ganadores. Pero ¿cómo funciona exactamente la formación profesional dual? Tiene su lugar fijo en el sistema de formación profesional alemán entre la formación escolar general y el mercado de trabajo y alternativamente a la formación universitaria. Antes de comenzar, los jóvenes optan por una de las alrededor de 330 profesiones de formación reconocidas. No todas tienen la misma demanda. Quien utilice previamente las diversas posibilidades de información evitará aprender aquello que estudian todos los demás y quizás descubra exactamente la profesión indicada para él. Las empresas ofrecen sus puestos de formación vacantes. Los aprendices se informan sobre las posibles empresas de formación y su oferta. Se postulan ante la o las empresas que les resulten más atractivas y, en caso de haber sido convincentes con su solicitud, celebran un contrato de formación. En este se encuentran fijados los puntos clave esenciales de la formación, su duración, los contenidos de aprendizaje con su cronograma, la retribución de la formación, es decir, el sueldo del aprendiz, y también los derechos de vacaciones. Gran parte de estos contenidos está reglamentado legalmente. Ahora comienza la formación. Los aprendices aprenderán en días de la semana fijados en la escuela profesional y en su empresa. Mientras que la escuela profesional les transmite principalmente un conocimiento básico general y especializado, en su empresa aprenden pasos de trabajo concretos bajo condiciones laborales reales. Generalmente su trabajo ya está integrado en los procesos auténticos de la empresa. A la duración de la formación estipulada para el respectivo perfil profesional les sucede un examen final. En este los aprendices deben demostrar su calificación. En el examen, organizado por la respectiva cámara, participan tanto representantes de los empleadores como de los trabajadores y también profesores estatales de la escuela profesional. Si se aprueba el examen, la formación culmina con la entrega del certificado de formación. Muchas puertas se abren ahora para los capacitados. Pueden trabajar en la profesión en la que se formaron. Dos tercios permanecen inclusive en su empresa de formación. Algunos complementan sus capacidades mediante un perfeccionamiento. Algunos cambian a otra profesión. En la actualidad, casi la mitad de los jóvenes de una promoción en Alemania, en total más de 500.000, completan una formación profesional dual. Casi todos trabajan a continuación de la formación en la respectiva profesión. Solo los menos quedan sin empleo después de la formación. Mucho más de 400.000 empresas alemanas realizan una formación activa. Alrededor de dos tercios de estas incorporan a continuación a sus aprendices. La formación profesional dual es en Alemania un sistema desarrollado a lo largo de la historia, que fue mejorado en forma permanente. También los respectivos formadores profesionales se adaptaron y adaptan continuamente a los requerimientos sociales y profesionales cambiantes. Un sistema en tal medida compenetrado y confiable se funda en la interacción de socios dignos de confianza en un marco legal vinculante. Este marco es definido por el legislador alemán. Este financia controla y supervisa el sistema de la escuela profesional pública. La ley de formación profesional regula todos los aspectos que no han sido cubiertos ya por otras leyes. Para ello, el legislador consulta intensivamente con los interlocutores sociales y con las cámaras. Dentro de la formación profesional dual, tienen tareas y funciones específicas. Los interlocutores sociales, es decir, las patronales y los sindicatos, elaboran juntamente con organismos estatales principalmente los estándares de una formación empresarial. Además, vigilan el desarrollo de la formación y, como partícipes en las comisiones examinadoras, también su resultado. Además del Estado como legislador y los interlocutores sociales, también las cámaras desempeñan un papel esencial. En calidad de órgano competente, asesoran, examinan y califican a las empresas de formación y al personal de formación. Organizan asimismo los exámenes finales para las distintas profesiones. Todos trabajan en el perfeccionamiento de los estándares con el fin de estructurar el sistema de formación de manera segura para el futuro. Además, brindan múltiples ofertas de información para jóvenes que desean informarse frente a la decisión respecto a una formación. El logro de un éxito económico y social sostenible gracias a especialistas calificados no funciona únicamente en Alemania. Los principios del sistema de formación dual alemán pueden servir, en forma adaptada, también a otros países como fundamento para un sistema de formación con miras al futuro. Cooperación entre política, economía e interlocutores sociales. Aprendizaje en el proceso de trabajo. Aceptación de estándares nacionales. Personal de formación calificado e investigación y asesoramiento institucionalizados en materia de formación profesional. Con el fin de poder asesorar a instituciones extranjeras con orientación a los objetivos sobre el tema formación profesional dual, el gobierno federal alemán ha creado con la German Office for International Cooperation in Vocational Education and Training un interlocutor competente cuyo nombre es simultáneamente una invitación GOVET.